Si no lo haces, yo no lo haré más Porque si salgo, me va a pensarlo ¡Ay! Si has engañado, ahora lo son De mí no te burlarás ¡Lá, reno! Si el mono sabe, pa' lo pepar Si vos nace, pa' lo pepar, ya lo pepar ¡Habra la puerta! ¿Qué? ¡Para que no se sientan fuerzas! ¡Lá, reno! ¡Viva la puerta a la cerca! ¡Para que no se sientan fuerzas! Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así, mamá ¡Para que no se sientan fuerzas! Si eres tan fea, ¿no qué tal? Si no es más de lo que estás, eh ¡Para que no se sientan fuerzas! ¡Viva la puerta a la cerca! ¡Para que no se sientan fuerzas! ¡Para que no se sientan fuerzas! ¡Eh! 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 ¡Viva la puerta a la cerca! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eh Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, mamá. Una vez en palos ventas, me quedas sin vergüenza. Una vez en palos ventas, me quedas sin vergüenza. Esa tarea de coqueta, así no es más que lo que está, mamá. Una vez en palos ventas, me quedas sin vergüenza. Una vez en palos ventas, me quedas sin vergüenza. Una vez en palos ventas, me quedas sin vergüenza, me quedas sin vergüenza, me quedas sin vergüenza. Eso, claro que sí. Bueno, siendo así, señores, para mí es un placer presentar el retene, desde Perú, a mi amigo Quique Pulisaga. Respita, Quique. Sabroso. ¡Ay! ¡Bum! Bueno, si no, venga, ya está. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay! ¡Bum! Repita, Quique. ¡A la pulsura! ¡Vamos! 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 ¡Saludó! ¡Sí señor! ¡Esta es la verdad! ¡Muchas gracias!